La hija del rey Felipe se mostró muy segura, la llegada de la princesa Leonora a España tenía la prensa internacional al pendiente de lo que sería la primera aparición pública tras finalizar su primer año de bachillerato en el exterior, sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue la infanta Sofía. Los últimos años vienen siendo de grandes cambios para las hijas de los reyes de España, y es que, entradas en la adolescencia, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía demostraron que los cambios físicos les llegaron como a cualquier persona. La función de Seresade, una obra feminista y reivindicativa dirigida por María Pagés y Orgalardonada con el Premio Princesa de Asturias 2022, fue la elegida por la familia real como la primera cita en la que la princesa Leonora haría su primera aparición pública, pero, como lo dijimos con anterioridad, fue la segunda en la línea de sucesión a la corona española quien acaparó las miradas de la prensa. Los cambios físicos en las hijas del rey Felipe son muchos, pero en el caso de la segunda hija de la reina Leticia se pudo observar que su sonrisa es distinta, ya que la infanta Sofía accedió a un tratamiento de ortodoncia invisible, el cual le permitirá alinear sus dientes. Hace apenas unos días, la prensa se concentraba no sólo en la estética dental de Victoria Federica sino también en la de la princesa Leonor. Inesperadamente, es la infanta Sofía quien decidió dar un paso al frente y adelantarse en este punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!